Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos a este segundo día del Seminario Buenas Prácticas de la Administración de Justicia en la Aplicación del Principio de Igualdad. Los cuatro paneles de hoy abordarán experiencias internacionales. Y para iniciar nuestro primer panel de la mañana, los voy a dejar con la Presidenta de la Corte de Apelaciones, Santiago, Doña Dora Lucic, quien será la moderadora y quien nos presentará a los panelistas de este primer bloque. Presidenta. Gracias. Gracias, Daniela. Buenos días. Cuando asumí la presidencia de la Corte de Santiago, señalé que serían ejes de este mandato la aplicación y respeto por los principios de igualdad y de no discriminación. Esa es la razón por la cual me encuentro ahora frente a ustedes, en este auditorio, y encargada de presentar a la expositora y al comentarista de esta primera jornada. Nos acompaña y tengo el honor de presentar al magistrado señora Margarita Cabello Blanco, en Colombia, ministra de la Corte Suprema de Justicia, con una larga trayectoria en la administración de justicia, como jueza penal, como jueza de menores, con postítulo especializado en derechos de familia y derecho procesal civil, magistrada de la sala de familia y de la sala civil, docente universitaria, autora de varias publicaciones, y quien ha recibido, además, altos reconocimientos y premiaciones nacionales e internacionales. A continuación, como comentarista, nos acompaña el profesor don Claudio Nach, universitario, estudiado y recibido en la Universidad de Chile, doctor en Derecho, profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Chile, docente de Magister de la Facultad de Derecho de la misma universidad que subo al Mamate, docente de doctorado en Derecho y autor de diversas publicaciones, también, asimismo, ha recibido premiaciones nacionales e internacionales. Magistrado, la dejo con la palabra. Buenos días a todas y a todos. Un saludo muy especial a mis compañeros de mesa. Gracias, doctora Dobra, por su presentación. Un saludo muy especial a la ministra Andrea Muñoz, con quien hemos tenido oportunidad de trabajar juntas algunas cosas de temas de género, de introducción de perspectiva de género a las decisiones judiciales. Fuimos compañeras en la Comisión de Género de la Cumbre Judicial Iberoamericana y sirvió para conversar muchas cosas y pensar en cómo podíamos trabajar en nuestros países en temas tan importantes como eran el derecho a la igualdad y la no discriminación y la situación de las mujeres en nuestras sociedades colocadas en posiciones de debilidad y de asimetrías en virtud de situaciones propias de nuestros patrones socioculturales de orientación machista. Patrones que no son buenos ni malos, sino simplemente frutos de una evolución histórica que hizo que, en la medida en que fuimos avanzando con el reconocimiento de los derechos a las mujeres y a otros grupos de carácter minoritario, hicieron que pusiéramos el ojo y la atención como funcionarias de alguna trascendencia en nuestros países para efectos de lograr y conseguir la aplicación de la igualdad, del derecho de igualdad y del principio de no discriminación en nuestras legislaciones ordinarias de nuestros países. Eso me hace estar aquí hoy con todo el cariño del mundo, de venir a contar de alguna manera, ojalá fácil para todos, de lo que ha sido la experiencia en Colombia en este ejercicio que llevamos desde hace algunos años. A eso me invitaron y espero poder complacerlos contándoles la experiencia que ustedes en su sano criterio, en su juicioso criterio, evaluarán y determinarán si es adecuado el proceso que hemos llevado en Colombia, tomarán lo que sirva y tienen todo el derecho a dejar de lado lo que crean que no sirva en vuestro país. En el formato leí que había una serie de preguntas e interrogantes que parece son el eje de lo que va a ser la exposición de la experiencia en Colombia. Los anoté aquí, pero ustedes tienen entendido que lo tienen en sus hojas, entonces no voy a tomarme el trabajo y así ahorramos tiempo en este tema. Y empecemos más o menos a contarles qué es lo que ha caecido en nuestro país. La historia comienza, a ver si lo puedo narrar de una manera agradable, por allá en el año 2002. En esa época en nuestro país, debo reconocerlo, no sabíamos, año 2002, no sabíamos qué significaba esto de perspectiva de género, esto de aplicar perspectiva de género en decisiones judiciales y esto de tener que proferir decisiones con perspectiva de género, con aplicación del derecho a la igualdad y con enfoque de género, utilización del método de enfoque de género y no discriminación en las decisiones judiciales. Era para nosotros realmente algo extraño. Y les debo contar que la historia comienza porque organismos internacionales de seguimiento se presentaron un día ante el Consejo Superior de la Judicatura y preguntaron qué resultados teníamos de la aplicación de las convenciones internacionales ratificadas por Colombia en nuestro país. Ustedes se pueden imaginar la cara de nuestras compañeras magistradas de las altas cortes cuando les hacen esa pregunta y casi que viene una reclamación de cumplimiento en donde no teníamos ni idea de qué nos estaban hablando. A raíz de eso se empieza a averiguar y cuando se empieza a averiguar llegamos a la conclusión de que evidentemente estábamos incumpliendo los compromisos internacionales referentes a tratados ratificados y firmados por nuestro país y por lo tanto, de acuerdo con el bloque de constitucionalidad, artículo 93 de nuestra Carta Política, ellos hacían parte como normas constitucionales del mismo rango constitucional. En virtud de eso, las magistradas, mujeres en ese momento, inician un proceso empírico de trabajo para efectos de entender qué es eso, qué era eso en ese momento de introducción de la perspectiva de género dentro de las decisiones judiciales. Y por lo tanto, la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura con algunas magistradas de altas cortes inician el proceso en pro de los temas de igualdad y de no discriminación. Ese tema de igualdad y no discriminación era teórico, era un tema empírico en donde teníamos que empezar a trabajarlo sin entender mucho qué íbamos a hacer y eso nos llevó a averiguar en los otros países cómo estaban trabajando los temas de género, cómo estaban introduciendo esos conceptos dentro de las decisiones judiciales y como política pública de la rama judicial y a través del intercambio con otros países empezamos a entender de qué se trataba. Ese trabajo duró del 2002 más o menos hasta el 2008. En esa época, ese interregno fue una época en donde no veíamos voluntad política para poder elaborar políticas de igualdad dentro de la rama judicial. ¿Qué existía? Total falta de incorporación de la decisión de equidad de género en la formación de jueces y magistrados, sentencias discriminatorias hacia las mujeres y total falta de voluntad política en las decisiones judiciales. Empezamos entonces en el año 2008 cuando se logra a través del Consejo Superior de la Judicatura la expedición del Acuerdo 4552 que le da vida a lo que se llama en Colombia la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial. Ese era el propósito de la Comisión Nacional de Género, orientar e impulsar el desarrollo de la equidad de género con acciones dirigidas a garantizar la igualdad y no discriminación de las mujeres en el acceso a la administración de justicia y a los cargos de la judicatura. Ese era más o menos el propósito en ese momento sigue aún siendo estar pues no sólo orientando en las políticas de equidad de género sino también orientando en los cargos de la judicatura y en el quehacer judicial. Es decir, que empezamos a entender que había que hacer dos orientaciones en las políticas de la Comisión Nacional de Género esenciales. Uno, hacia la necesidad de establecer una orientación en el quehacer judicial por un lado pero otro de mucha trascendencia orientar en el comportamiento del funcionario y empleado judicial sobre el conocimiento introspectivo en el ejercicio de su función sobre lo que era el derecho a la igualdad y la perspectiva de género en el ejercicio de su función judicial. Era importante entender que no podíamos hacer el cambio hacia afuera en el ejercicio de la función sino también era importante hacer un proceso hacia adentro sobre el propio funcionario judicial sobre todo por ciertos elementos trascendentes como por ejemplo la existencia de estereotipos y de arquetipos dentro de la presencia del ser de cada uno de los funcionarios y empleados de la rama judicial. La Comisión Nacional de Género entonces se establece de una manera estructural jerárquica. La conforman, esa comisión un representante de cada una de las altas cortes en Colombia hay cuatro cortes la Corte Suprema de Justicia el Consejo de Estado la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. Se elige un presidente de la comisión por cada año rotando las diferentes corporaciones y a nivel nacional porque se creó con cobertura nacional en cada departamento de nuestro país son 33 departamentos hay un comité seccional distribuido de la misma manera elegido también por año. Comité seccional es un representante a nivel sectorial a nivel del departamento de un representante de la rama judicial de la justicia ordinaria contencioso constitucional solo hay en la capital y un representante del Consejo Superior seccional de la Judicatura. El secretario general de la comisión es el director nacional de administración judicial que es una persona de un rango muy importante en Colombia porque es quien maneja todo el presupuesto de la rama judicial. Era importante que tuviéramos como secretario al director nacional de administración judicial que maneja presupuestos para efectos de tener un acceso presupuestal. La forma como se organizó la Comisión Nacional de Género como se planificó la Comisión Nacional de Género fue a través de estrategias y se establecieron cuatro grandes estrategias. Una primera estrategia que se denomina formación, investigación y sensibilización en materia de equidad de género. Miren, formación, investigación y sensibilización. Es decir, esta estrategia está más que todo orientada a que los funcionarios entiendan, a que los funcionarios aprendan y además a que los funcionarios apliquen el criterio de igualdad y no discriminación. Es necesario formarlos en ese sentido para que sepan de qué se estaba hablando dentro de la función judicial. Nos partimos un poco de la base de que educar para la igualdad en realidad es un tema de educar para la vida. Por eso las dos orientaciones desde el punto de vista de la función judicial y desde el punto de vista personal del funcionario judicial. Era necesario promover o sigue siendo necesario promover la visibilización de modelos femeninos y masculinos pero ambos modelos no sexistas. Simplemente modelos femeninos y modelos masculinos pero no sexistas. Y cuando hablamos de sensibilización, formación, investigación en materia de equidad de género estamos hablando también de un deber de plan continuado. No podía ser intermitente sino permanentemente continuo para efectos de que la formación y la sensibilización realmente entre en cada funcionario judicial y empleado de la rama judicial que en Colombia somos 33 mil en total. Implica de todos modos hacerles entender que la violencia de género hace parte desde las primeras etapas de la vida y que por lo tanto hay que hacerles ver que si viene desde dichas etapas la sensibilización y la educación es importante porque cuando llegamos a la rama judicial ya no estamos en las primeras etapas de nuestra vida sino estamos mucho más formados entonces el proceso de rompimiento sociocultural es mucho más difícil. De ahí la necesidad de que sea un plan continuo de formación, investigación y sensibilización. Una segunda estrategia era o es todavía porque siguen siendo las cuatro estrategias de la comisión información y divulgación sobre los derechos y principios de igualdad tanto a operadores y operadoras de justicia como a los usuarios y a las usuarias con uso de herramientas telemáticas y comunicación. Aquí en esta estrategia el trabajo todo el tiempo desde el 2008 ha sido informar, transmitir, defender y explicar todo lo que tenga que ver sobre los derechos a la igualdad y no discriminación. Eso hace que tengamos ya muchas publicaciones, que tengamos todo un observatorio de género en la paramilita judicial con toda la información. Tenemos una página web en donde está todo lo que tiene que ver con la comisión de género, página en la cual se entra a través de la página de la rama judicial de Colombia y está toda la información, videos, página web, trabajo con relatores que ha sido muy importante y ya más adelante les explico cómo es esa parte del trabajo. Es decir, la necesidad de que la información y la divulgación de todo lo que se hace, divulgación de providencias judiciales en las relatorías, una relatoría específica que determina y titula lo que tenga que ver las decisiones judiciales sobre perspectiva de género, todo lo que tenga que ver está en un capítulo independiente realizado por las relatorías de las altas cortes y la información suficiente para que no solamente los operadores o lo que llamamos funcionarios y funcionales judiciales, sino que toda la comunidad judicial esté enterada de qué es lo que está haciendo la rama judicial de Colombia respecto a ese tema de la introducción del derecho a la igualdad y la perspectiva de género en las decisiones judiciales. Una tercera estrategia de trabajo de la Comisión Nacional de Género es lo que se ha denominado coordinación intra e interinstitucional, es decir, una coordinación desde el punto de vista interno de la rama judicial y desde el punto de vista hacia afuera de la rama judicial. La idea es movilizar todas las acciones de las diferentes dependencias de la rama judicial tanto en su interior, es decir, todo lo que implica todos los juzgados, las entidades de la rama judicial en sí, como dentro de las propias entidades del Estado para poder intercambiar e interaccionar con las diferentes entidades del Estado en todo lo que tiene que ser la aplicación del derecho a la igualdad y la aplicación del principio de no discriminación en las decisiones judiciales, es decir, mantenemos contacto con todo lo que tiene que ver con el sector justicia, pero al mismo tiempo mantenemos contactos para efectos de estar al día y estar enterándonos e informándonos con todos los organismos internacionales que de una u otra manera manejan temas de derecho a la igualdad, aplicación de perspectiva de género y no discriminación en las decisiones judiciales. es decir, cuando hablamos de interinstitucionalidad hablamos de relaciones con otras ramas del poder público del país y cuando hablamos de, perdón, cuando hablamos de intrainstitucionalidad hablamos con la relación con diferentes ramas del país y cuando hablamos de inter con las diferentes entidades del país fuera de nuestro país y mantenemos contactos, la comisión mantiene permanentemente contactos tanto con dentro del país como con fuera del país a efecto, repito, de mantenernos informados y eso nos ayuda a que tengamos permanentemente conferencias internacionales a través de videoconferencias se programa desde el principio de año con todos los países Colombia a su vez programa también conferencias para dárselas a los otros países todo con decisiones judiciales importantes o trascendentes de tal manera que estemos en contacto y de esa manera ayudarnos mucho más en el cumplimiento de nuestra misión que es que todos los funcionarios judiciales ya no tengamos que informarlos formarlos o sensibilizarlos sobre la introducción del derecho a la igualdad sino que lleguemos a un punto otros serán los trabajos en ese momento en que ya todos estemos concientizados de lo que es el derecho a la igualdad y la no discriminación en el ejercicio de nuestra función judicial finalmente la última estrategia de trascendental importancia estamos trabajando duro en este último punto aun cuando repito las cuatro estrategias se manejan paralelamente y de manera continua no son separadas sino vamos al mismo tiempo con todas es la de revisión y producción de estadísticas desde la perspectiva de género seguimiento y evaluación al desarrollo de la política es decir revisión estadística seguimiento y evaluación para saber que hemos hecho bien que no hemos hecho bien las estadísticas le dan a uno mucha información a efectos de cuál debe ser el camino qué hicimos mal en qué nos falta reforzar y de esa manera ayudarnos a seguir mejorando la introducción de perspectiva de género en las decisiones judiciales esta cuarta estrategia en realidad es un mecanismo de mejora y verificación de logros eso nos ayuda mucho a saber hacia dónde vamos pero además nos sirve como un mecanismo de rendición de cuentas además de monitoreo y de evaluación para saber cómo estamos repito y hacia dónde vamos en el año 2012 la política de igualdad de derechos a través de la comisión de género de la rama judicial se redefine con el acuerdo 9743 de 2012 y la integramos al sistema de gestión de calidad en los ámbitos jurisdiccionales y administrativos es decir ya estamos manejando temas de gestión de calidad igualmente en la consejo superior de la judicatura hay unas unidades especiales en donde por disposición de los acuerdos del consejo superior esas unidades están pendientes de colaborar en todos los trabajos que necesitemos son como equipos de apoyo que nos ayudan para que el trabajo que tenga que hacer la comisión nacional de género sea un resultado específico y adecuado hacia los fines establecidos entonces hay varias unidades del consejo superior de la judicatura que dentro de sus funciones tienen la orden de colaborar no sé si por ejemplo hay una unidad que maneja todo lo que es publicaciones revistas elaboración de videos y esa unidad está al servicio de la comisión para efectos de que podamos trabajar con tranquilidad toda esa información y así cada unidad del consejo superior nos ayuda de alguna manera a resolver nuestras a implementar nuestras las necesidades para efectos de que las decisiones sean adecuadas ¿cuáles son los objetivos específicos? pues en realidad la finalidad de todo nuestro trabajo no es otro que tengamos claro que al aplicar perspectiva de género quienes juzgan van a generar precedentes que coadyuvan a la construcción de un estado respetuoso de los derechos humanos de las mujeres lógicamente respetuoso del derecho a la igualdad y no sólo del derecho de las mujeres sino además el derecho a otros grupos en estado de debilidad nosotros hemos ampliado un poco el concepto de introducción de perspectiva de género y no lo aplicamos o no lo orientamos hacia el problema de la discriminación hacia las mujeres sino también lo orientamos hacia todo tipo de discriminación hacia sectores menos favorecidos eso hace que la necesidad de aplicar ese derecho a la igualdad sea un poco más mucho más amplio y de esa manera cubrimos todas las debilidades manifiestas que en nuestras sociedades existen y que se reflejan sin darse muchas veces cuenta por parte de los funcionarios judiciales en la decisión judicial última terminando esa decisión no siendo realmente una decisión justa porque una decisión soportada indudablemente en las mejores normas y en la mejor interpretación normativa que hace el funcionario judicial desde el punto de vista del derecho material no alcanza a ser suficiente para igualarle al concepto de justicia porque si no estaba en la cabeza de los funcionarios judiciales la idea de poder hacer el análisis del enfoque diferencial encontrando que los sujetos procesales no estaban en igualdad de condiciones a pesar de que hablemos de igualdad formal o de igualdad desde el punto de vista normativo formal no estábamos haciendo nada entonces era necesario irnos un poco más allá y hacerle entender a los funcionarios judiciales que otro era el concepto de justicia desde una visión de la aplicación del derecho a la igualdad hacia ese camino es hacia el que nos hemos dirigido en el ejercicio del trabajo de la Comisión Nacional de Género esos objetivos también nos hacen recordar que juzgar por perspectiva de género no es un problema de moda lógicamente de unos años para acá muchos critican y dicen es que ahora el feminismo y las mujeres están de moda en sus reclamaciones de igualdad de derechos ahorita se les pasa porque es un tema simplemente de moda entonces las modas como todo cambian y se van volteando en un momento determinado en nuestra sociedad y entonces el modelo no es propiamente de moda sino el modelo es de la necesidad de cumplimiento de convenciones internacionales de tratados internacionales que de una u otra manera y hay que decirlo de esa forma hay que cumplirlos y estamos obligados a cumplirlos porque esas convenciones internacionales que ratificaron nuestros países son parte del ordenamiento jurídico del país y por lo tanto son parte de la normatividad aplicada en el ejercicio de la función judicial entonces no es que queramos hacerlo porque nos parece bonito y ahora las mujeres están felices con la aplicación y la reclamación de sus derechos sino que el tema es de una profundidad mayor por cuanto que estamos incumpliendo nuestra función judicial al no aplicar la completud del ordenamiento jurídico porque dejamos por fuera las normas de carácter internacional que si bien son convenciones internacionales hacen parte de la carta política a través de la introducción o remisión normativa que hacen los artículos constitucionales respectivos tengo entendido que aquí hay norma que así lo dice y en Colombia tenemos el 93 que nos obliga a equiparar una norma del tratado internacional al igual que una norma constitucional además que nuestro país en virtud del artículo cuarto de la carta política la norma constitucional las normas constitucionales son normas legales que hacen parte del ordenamiento jurídico y obligan a aplicarlas directamente en cualquier decisión judicial ya no son normas de referente abstracto que debían ser concretizados a través de una regulación legal de carácter legal sino que ya se introducen directamente y son aplicables directamente por cualquier funcionario judicial lo cual hacía que estuviéramos incumpliendo entonces la completud del ordenamiento jurídico al no tener en cuenta ese tipo de normas los objetivos están aquí en este cuadro promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no discriminación de género en las decisiones judiciales integrar la perspectiva de género y el principio de la no discriminación a la misión la visión y los objetivos de las cuatro altas cortes este era un objetivo muy importante porque si en las altas cortes estaba integrado la perspectiva de género y el principio de la no discriminación generaba un efecto bueno hacia los tribunales y hacia los jueces en virtud de la obligatoriedad en Colombia de la aplicación del precedente judicial con la necesidad de que cuando se apartan del precedente tienen que dar una razón argumentativa una justificación argumentativa suficiente para poder dejar la constancia de por qué se apartan del precedente judicial y el objetivo específico número cuatro era implementar acciones con el fin de eliminar las desigualdades existentes entre los servidores y las servidoras judiciales ya les contaré la serie de acciones que se implementan a través de las cuatro grandes estrategias de la Comisión Nacional de Género incorporar la perspectiva de género en las decisiones judiciales sentencias con derecho a la igualdad y no discriminación en el 2002 si hiciéramos un recorrido sobre la jurisprudencia del 2002 yo creo que no encontraban una decisión judicial que tuviera incorporada la perspectiva de género que hablara de la aplicación del derecho a la igualdad de alguna manera o que entendiera el funcionario de qué se estaba hablando qué era eso hoy 2018 ya es común en Colombia encontrar decisiones judiciales de cualquier categoría de funcionario en donde ya entienden de qué se está hablando y en donde ya entienden cómo tienen que aplicar la introducción de la perspectiva de género lo cual les aclaro no quiere decir que en Colombia haya un total cambio en la forma de ser del funcionario judicial para efectos de entender a cabalidad y como la comisión quisiera que debe ser aplicar derecho a la igualdad y equidad de género repito el tema sociocultural histórico cultural llamo yo de alguna manera hace que las preconcepciones originadas generalmente en arquetipos y estereotipos hacen que en cantidades de veces demos por ciertos los hechos que hacen parte de nuestros propios prejuicios y no pensemos en que hay que probarlos dentro de un proceso entonces iniciamos el proceso judicial con los estereotipos basados en nuestra conciencia o muchas veces los arquetipos basados en nuestra conciencia y partimos digámoslo entre comillas porque no lo es de un hecho notorio y ahí empieza la elaboración de la hipótesis o la investigación de la situación fáctica dando por cierto lo que no es cierto o lo que es aún peor no ayudando al grupo más débil dentro de la controversia judicial para ordenar pruebas oficiosas que en Colombia es un deber facultad obligatorio que incluso origina en algunas situaciones posibilidad de casarle romper la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia por el incumplimiento de ese deber poder de facultad oficiosa que tiene que el juez probó ejercerla cuando se da cuenta de que hay situaciones de asimetría en una decisión judicial y obliga entonces a levantar esa asimetría a través del ejercicio oficioso de la facultad probatoria para efectos repito de aplicar lo que debe ser justicia real y no la justicia material solamente desde el punto de vista normativo y sustancial ¿con quiénes fue desarrollada la iniciativa de la Comisión Nacional de Género? La focalización inicial se hizo con las cuatro altas cortes ya les dije cuáles son las cuatro altas cortes 75 magistrados y magistradas y 25 relatores era importante unir los relatores en Colombia son las personas que se encargan de titular las decisiones judiciales en cada corte y dentro de cada corte en cada área de las salas distintas el relator titula todas las decisiones judiciales para efectos de darlas al público y puedan los operadores judiciales o las personas que les interese poder buscar con facilidad sentencias o precedentes judiciales necesarios para hacer su defensa a los abogados o para averiguar qué pueden hacer los empresarios o la sociedad y saber cómo deben aplicar el derecho en sus relaciones comerciales o en sus relaciones civiles también lo hacemos con los 23 comités seccionales ya son 33 todos los departamentos tienen hoy en día comités seccionales y nuestra última visión nuestra fantasía que ojalá se vuelva a realidad lo más próximo posible es poder llegar a los 33 mil servidores y servidoras en todo el país de la rama judicial esto nos ha implicado que la Comisión Nacional de Género todos los meses se traslada a diferentes sectores del país con un grupo de siempre deben ser magistrados de altas cortes y esto se hace por una razón fundamental que manejamos nosotros como principio básico de la Comisión Nacional de Género y es el referente simbólico como en Colombia los precedentes judiciales son importantes y deben ser respetados y acatados tanto los verticales como los horizontales el referente simbólico era importantísimo ¿qué significa eso de referente simbólico? significa que si las altas cortes dan el ejemplo los tribunales los jueces y los empleados siguen el ejemplo y si el ejemplo es bueno muchísimo mejor y si sirve para mejorar la condición personal de cada sujeto procesal y de cada juez muchísimo mejor entonces empezamos las altas cortes a aplicar el derecho a la igualdad a aprender a como pudiéramos de qué se estaba hablando cómo eran estos temas qué pasaba con la no aplicación y empezamos a proferir decisiones con introducción de perspectiva de género en las decisiones nuestras empezamos a aplicar el enfoque diferencial empezamos a imponer como causal de casación error de derecho la necesidad de que quien no utilice la facultad oficiosa en casos en que realmente es importante para encontrar la verdad real y la decisión justa casábamos la sentencia y ordenábamos la necesidad de declarar oficiosamente las pruebas para romper la simetría las relatorías de las altas cortes entonces empezaron a hacer una titulación especial relativa a género y de esa manera los tribunales y los jueces empezaron a ver las providencias judiciales empezaron a aplicar los precedentes y hoy 2018 10 años después es muchas las decisiones judiciales que hay con la introducción de perspectiva de género en las decisiones judiciales repito aún falta pero hemos ido caminando y creo que el camino aunque en veces pedagoso y tortuoso el resultado de hoy 10 años después es que valió la pena y que entonces tenemos entusiasmo para seguir hasta lograr el objetivo final 33 mil funcionarios y funcionarias empleados y empleadas de la rama judicial con conocimiento claro de lo que es introducción de perspectiva de género en las decisiones judiciales con conocimiento claro de su posición personal respecto a la visión de este tipo de aplicación de los derechos ¿cuál fue la metodología utilizada y los elementos centrales del proceso? referente simbólico sistema de jerarquías de la rama judicial focalizado en el nivel en el nivel más alto para que a partir de las altas cortes empecemos empecemos a impulsar el referente de autoridad lo que les hablaba del referente simbólico fue necesario entonces seguir avanzando al poco tiempo de que las mujeres de las altas cortes empezaron a trabajar en esto los hombres descubrieron que el tema no era de moda ni el tema era de simplemente mujeres sino que realmente era un concepto mucho más profundo y mucho más real relativo con la aplicación del derecho a la igualdad y se dieron cuenta que evidentemente en virtud de los patrones socioculturales propios de nuestras regiones dentro de la aplicación de ese derecho a la igualdad había una mayor vulnerabilidad respecto a las mujeres y por lo tanto la asimetría generalmente estaba cargada hacia la mujer pero también entendieron y entendimos todos y todas allá que esa asimetría también se daba frente a otra una serie grande de grupos vulnerables y fuimos extendiendo la necesidad de la aplicación de ese derecho a la igualdad entonces los hombres magistrados hombres se hicieron parte del programa hoy en día muchísimos magistrados están con nosotros trabajando en el tema y por eso la segunda estrategia como metodología fue la de abogacía incidiendo más allá de magistradas mujeres y trabajando con magistrados hombres hoy trabajamos por igual hombres y mujeres de la rama judicial en este tema de género rompimos ese estereotipo y quitamos ese sesgo y ya hoy en día es muy bien y es igual trabajar en Colombia el tema de géneros con magistrados hombres y magistrados mujeres y un tercer momento fue la generación de espacios de reflexión académica y jurídica con magistradas y magistrados sobre su propio quehacer repito no es solamente hacia afuera sino hacia adentro donde se necesitaba ese cambio estructural desde el punto de vista del ser y desde el punto de vista del funcionario judicial que ha generado una producción y reflexión continua de conocimiento y de manejo de la jurisprudencia bajo la óptica del derecho a la igualdad yo siempre he dicho que cuando uno empieza a ver estos resultados presencia de magistradas y magistrados de las altas corporaciones toda la comisión de género y la aplicación del derecho a la igualdad también trabajada desde el marco de la calidad de la justicia se hizo un desarrollo piloto en unos juzgados en Antioquia en los juzgados de Itagüí y en Vigado que dio muy buen resultado y sirvió de réplica para aplicar la estrategia en el resto del país fueron metodologías utilizadas para poder llegar al final a unos resultados favorables y siempre teniendo en cuenta que lo trascendental en el fondo es hacer evidente el espejismo de igualdad que crea o que se crea con la igualdad formal o legal en todo este trabajo nosotros empezamos a darnos cuenta que realmente todo el mundo decía no pero si cuál aplicar el derecho a la igualdad por qué aplicar el derecho a la igualdad si eso está en todas las normas de nuestro país y nosotros como jueces siempre aplicamos el derecho a la igualdad entonces todo este trabajo y esta metodología nos llevó a tener claro que había un espejismo de igualdad tapado con los conceptos o las concepciones de igualdad formal o legal y cuando por fin pudimos romper ese espejismo y hacer notar que no era real la igualdad formal plasmada en el ordenamiento jurídico colombiano con la igualdad real de lo que debe ser la justicia cuando estamos observando o trabajando procesos judiciales con partes que no son iguales realmente a pesar de que la ley lo diga empezamos a notar que avanzábamos al hacer ese reconocimiento por eso siempre es importante tener claro que la igualdad formal o legal sigue siendo un espejismo que solo puede ser roto o eliminado o dejado de lado cuando nos damos cuenta que la discriminación si existe en el ejercicio de la función judicial ojo y no es solo discriminación en la decisión per se es discriminación en el ejercicio del actuar de la función judicial es discriminación cuando desde el principio no tratamos por igual a hombres y mujeres yo contaba en algunas de las conferencias en Colombia que cuando como estamos en sistema de oralidad en donde queda todo grabado en video como muchas magistradas eruditas y muy buenas académicamente en el estudio jurídico cuando estaban oyendo a las partes en la etapa de alegatos o en las etapas probatorias las mujeres la propia magistrada mandaba callar a la mujer parte en el proceso y le daba permanentemente la palabra al hombre abogado de una de las partes en el proceso ella no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo pero cuando uno miraba los videos se daba cuenta de la discriminación y ella estaba convencida como nos pasó en muchos casos de que lo que estaba ocurriendo era adecuado y estaba actuando de manera justa y nos ocurrió en muchísimas circunstancias en donde nos ha tocado tomar las decisiones del caso tuvimos hace poco por ejemplo el caso de una magistrada también perdón de una juez de familia en un caso de violencia intrafamiliar en donde estaba en proceso de divorcio pero todavía vivían en la misma casa porque el señor era el que sostenía o el que sostiene porque todavía están en ese proceso el señor se introducía de tal manera en la dignidad de la propia esposa o cónyuge que ella tenía que mostrarle su whatsapp su teléfono celular tenía que avisarle cada cinco minutos en donde estaba tenía que contarle todo lo que hacía en el día porque era su obligación originó esos maltratos en la pareja que luego vino la causal de acusación en divorcio y la señora terminó con él diciéndole mira separémonos tú duermes en la habitación de los niños y yo duermo en la otra habitación un día el señor llegó a las once de la noche luego de disfrutar con sus amigos a las once de la noche y quiso acostarse en la cama de nupcial donde estaba la mujer con sus dos hijos ella lo empuja es cierto lo empuja y le dio una cachetada él reacciona la golpea la maltrata y tiene incapacidad por diez días viene el trámite de violencia intrafamiliar la la juez la comisaría la primera instancia en comisaría en Colombia las comisaría de familia deciden proteger a la señora que ya venía ya tenía tres acusaciones anteriores con violencia intrafamiliar con maltrato físico y ordena medidas de protección medidas de protección de alejamiento de la casa medidas de protección de no acercarse a la señora medidas de alimentos para dar una cuota porque era el que trabajaba y medidas de regulación de visitas por lo que ya él iba a estar en alejamiento del hogar apelan la decisión y la juez de familia dentro de su concepción propia del ámbito familiar en el que se había educado revoca la decisión de amparo de protección y se la da al señor porque dice que ella fue la que comenzó con la pelea al haberlo empujado y sacado de la cama y haberlo golpeado y dicho que no podía estar que como se le ocurría estar allí que ella estaba con los niños que se fuera a dormir a su casa cuando eso llega a la corte tenemos que hacer entonces la orientación de lo que significa las posiciones de asimetría entre la posición de la mujer y la posición del hombre con tres reclamaciones anteriores de violencia intrafamiliar con diez días de incapacidad por los maltratos del señor que originaban lógicamente que había que revocar la decisión y explicarles cuál era la posición que había que manejar dentro de los procesos judiciales es decir la metodología del enfoque diferencial para eliminar esas medidas de protección alteradas y darlas en legal forma conversando con la jueza con la señora juez nosotros llegamos a la conclusión de que ella decía que por qué le habíamos revocado la decisión si ella había aplicado todo lo adecuado y lo que en justicia había ocurrido porque ella lo veía permanentemente y era que la señora empezó si no lo hubiera molestado él no la hubiera maltratado hasta el punto de dejarla con 10 días de incapacidad es un tema de hacer notar entonces y visibilizar lo que a veces no ven porque es propio de la convivencia natural y de los patrones socioculturales con que se ha educado los funcionarios judiciales en un momento determinado dentro de la metodología entonces también tenemos el desarrollo e implementación de lo que llamamos la lista de verificación para apoyar a los magistrados y jueces a introducir la perspectiva de género en las sentencias este es nuestro último trabajo ha sido un trabajo fruto de varias elaboraciones anteriores en donde con asistencia de las relatorías de las altas cortes hemos intentado hacer todo una un listado de lo que son las características esenciales que afectan a la introducción de la perspectiva de género las situaciones que se dan la legislación que existe es decir toda una lista que ahora más adelante si el tiempo no nos permite la mostraremos rápidamente en donde el funcionario judicial con esa lista no tiene casi que hacer nada simplemente es entrar a la lista ahí encuentra toda la información todos los precedentes todas las categorías de violencia de género que pueden existir todos los tratados internacionales y esa es una lista que manejada por cada funcionario judicial al final le va a decir de una manera muy fácil cuántas decisiones con perspectiva de género ha tomado cuál es la caracterización de algún elemento esencial de la perspectiva de género qué normas aplicó es decir le da toda la orientación que me parecería interesante mostrárselas ahorita más adelante para que ustedes miren hasta dónde vamos en el tema de estadísticas investigación y evaluación dentro de esta metodología utilizada para seguir un poco con el mismo orden fortalecemos otros ámbitos de la justicia como les decía ahorita con los relatores los relatores judiciales y las relatoras organizan y titulan la jurisprudencia de las cortes desde la perspectiva de género y construyen las bases de la plataforma para un observatorio de género judicial en las relatorías está la esencia del trabajo nuestro y está la esencia porque allá llegan todas nuestras decisiones judiciales y el relator se encarga en su trabajo de titular de organizar de tomar de cada decisión cuáles son los temas que se tratan ya sean temas principales que motivan la decisión o temas o biterdictas que simplemente sirven de orientación pero que a veces ayudan de alguna manera clara a saber que en otra decisión se pueden tomar para efectos de soportarse una decisión igualitaria y con perspectiva de género de la misma manera tenemos los funcionarios judiciales en nuestro país tienen que manejar unas estadísticas unos sistemas de estadísticas y de esa manera revisamos los sistemas de información para que en esas estadísticas tengamos incluido género y violencia dentro de las decisiones judiciales lo cual de esa manera nos da una información de cómo está el país en la aplicación o en la producción de decisiones judiciales con perspectiva de género de igual manera trabajamos la comisión de género apoya a la escuela judicial que es un ente adscrito al consejo superior de la judicatura hace parte de la rama judicial es una unidad del consejo superior de la judicatura la escuela judicial prepara todo lo que tiene que ver con el concurso de jueces y magistrados con el curso concurso de preparación de los que ya ganan el concurso para entrar a la rama judicial la comisión apoya es apoyada por la escuela judicial en los temas de género en el concurso hay preguntas sobre derecho a la igualdad y aplicación de perspectiva de género en el curso concurso hay una etapa especial de preparación en derecho a la igualdad y no discriminación y a su vez la comisión retroalimenta a la escuela judicial con todo lo que tiene que ver con la aplicación y desarrollo de los principios de igualdad y no discriminación tenemos videoconferencias nacionales e internacionales dirigidos a toda la comunidad académica tenemos los actores involucrados ya lo saben magistrados de las altas cortes consejos superior de la judicatura tribunales comités seccionales y empleados y empleadas de la rama judicial así como los cooperantes internacionales cuáles son los logros que hemos tenido después de 10 años de estar trabajando formalmente más unos 6 años de trabajar informalmente ya podemos decir que se ha apropiado el tema de igualdad y no discriminación por parte de los más altos tribunales del país magistrados hombres y magistrados mujeres hemos cumplido el marco todo el marco normativo nacional internacional de los derechos humanos derecho a la igualdad y principio no discriminación se ha realizado una generación y divulgación permanente del conocimiento para nosotros es importante repito la continuidad es insistir persistir reincidir repetir 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 ir a todos los distritos hablar con todos los jueces hablar con los operadores llevarles la información llevarles las sentencias consideramos que eso es fundamental para no solo sensibilizar que nosotros pensamos que la sensibilización ya está bastante dada pero si para formar y educar en el manejo del derecho a la igualdad estamos ya con varias publicaciones tenemos un libro que fue editado hace muchísimos años y es el libro base que está en todos los despachos judiciales que es el libro sobre criterios de equidad para una administración de justicia con perspectiva de género y a ese libro de criterios de equidad que lo estamos modernizando un poco le estamos agregando sacado de ese libro lo que es y ya casi les voy a explicar un poco la lista de verificación ya tenemos una cobertura nacional a través de las relatorías el indicador de género en la evaluación de la calidad en la administración de justicia está introducido es un punto muy importante para nosotros tenemos asignación de presupuesto les digo la verdad poquísimo nos quejamos todo el tiempo ojalá tuviéramos más presupuesto y haríamos maravillas pero ese es un tema creo que de todos los poderes judiciales latinoamericanos el tema presupuestal voy a decir algo atrevido ojalá y no no lo oigan los colombianos y lo oigan mi gente de Colombia pero cuando los directores de la administración judicial son hombres el último escaño para presupuesto es el de la comisión de género por allá lo dejan de último a veces a pesar de que hemos logrado mucho y nuestros presidentes de consejos superiores nos han apoyado muchísimo en estos temas pero todavía el escaño de presupuesto no es el que nosotros realmente quisiéramos pero tenemos no es cierto logros el cambio producido en los magistrados y jueces está documentado en sus posturas el logro lo vemos en las decisiones judiciales hay muchísimas quisiéramos muchísimas más lógicamente pero ya ahí vemos el logro al enterarnos en cada distrito que vamos en cada municipio que vamos cuando le decimos a los funcionarios antes de nosotros empezar a hablar cuéntenos ustedes y explíquenos qué han hecho cuáles son sus decisiones judiciales y nos sorprende cuando los encontramos explicándonos sus propias sentencias con perspectiva de género hoy contamos con un mayor número de providencias judiciales estos son los aciertos realmente contamos de manera permanente con una asesora del mismo nivel de magistratura y que conoce la dinámica no quiero decir mucho pero la asesora está aquí hoy con ustedes también de asesora abordar la reflexión desde un enfoque académico involucrar magistrados hombres y mujeres con las relatorías y fortalecer los procesos en cursos son nuestros grandes aciertos y por qué es una buena práctica era una de las preguntas que hicimos hacerlo de ustedes porque tiene una producción importante documentación y herramientas que facilitan su aplicación el cambio producido consideramos que son buenas prácticas porque el cambio producido de verdad ha sido notorio en los 10 años es impresionante lo que hemos logrado y eso debemos mostrarlo como una buena práctica lo que es el antes y el después de vincular el derecho a la igualdad en la perspectiva de género qué recomendaciones y elementos a tener en cuenta para continuar nuestra experiencia que es otra parte de la pregunta que nos hacían de alguna manera en ese listado que vimos en el programa que les repartieron a ustedes fortalecer y sostener las estrategias que nos han dado resultados hay que apoyar el trabajo regional es importantísimo la aplicación del indicador de calidad de género y creo que es necesario para efectos de evaluación y de estadísticas promover la lista de verificación para poder saber con esa lista cuántos juzgados están aplicando produciendo decisiones judiciales con perspectiva de género cuántos no qué aspectos de la perspectiva de género están utilizando cuáles no y de esa manera saber más adelante hacia dónde es nuestro camino y qué debemos hacer es un sistema cerrado la reclamación principal ha sido el tema de la independencia judicial no tiene nada que ver con independencia judicial es un tema de preparación y de formación y de reflexión y sensibilización principales lecciones aprendidas hemos entendido y creemos que es adecuado el trabajar con referentes simbólicos de poder el trabajar de las altas cortes hacia abajo nos ayuda a entender que así era más fácil para nosotros manejar la enseñanza y la formación de perspectiva de género partir desde el derecho a la igualdad del principio no discriminación es la lección aprendida y contar con presupuesto suficiente lo dejé de último a propósito también es una lección aprendida que necesitamos para poder salir adelante finalmente ustedes nos hacen dos preguntas dice desde su experiencia ¿qué criterios considera debe tener en cuenta un juez al momento de dictar sentencia para dar aplicación al derecho a la igualdad y el principio no discriminación? ahí les damos algunas respuestas que creo que serían importantes para efectos de plantearles a ustedes los criterios a tener en cuenta y la segunda pregunta ha sido desde su experiencia ¿cómo se entiende fallar un proceso con perspectiva de género? simplemente podemos decir que significa respetar el derecho a la igualdad y respetar el principio de no discriminación quiero terminar esta parte antes no sé si tengo tiempo de mostrar rápidamente la lista de verificación de pronto me he demorado un poco más pero yo quiero terminar diciéndoles esto de la experiencia que uno ha mirado en estos años de trasegar sobre esta lucha de introducción del derecho a la igualdad realmente en nuestros ordenamientos jurídicos el código legal no es suficiente el tener en cuenta solo el ordenamiento jurídico completo y cuando hablo de completud todos sabemos de las reglas hermenéuticas estoy hablando de las reglas internacionales de las convenciones internacionales ratificadas por Colombia necesita que haya también un código cultural y nosotros nos hemos olvidado de que en el ejercicio de nuestra función judicial tenemos que tener en nuestras mentes la existencia de un código cultural nuestros ordenamientos jurídicos deben también dedicarle un poco de tiempo a la necesidad de la formación de ese código cultural a efectos de que podamos reconocer su existencia y aprender a que si ese código cultural afecta los derechos de igualdad o influye en la aplicación de la discriminación o de la aplicación de asimetrías en las decisiones judiciales deben enseñarnos a través de una pedagogía fácil cómo romper esos códigos culturales entonces esa primera reflexión me llevó a mí a entender que tenemos que estar muy conscientes de que al lado del código legal acá al lado del ordenamiento jurídico está el código cultural que es el que nos maneja la situación fáctica propia del contenido de la norma que vamos a aplicar lógicamente y que si no lo adecuamos a las realidades para cumplir con la necesidad de introducir y de enseñar y formar con nuestras decisiones judiciales igualdad y no discriminación no estamos fallando y ejerciendo la función judicial de una manera adecuada pero paralelamente de toda esta experiencia hay una segunda reflexión que yo quiero dejárselas y esa segunda reflexión es que ha sido criterio común de nuestra nuestra función como jueces o como abogados que realizada la situación fáctica o la situación cultural en un país deben hacer la norma que cubra esa situación sociológica o esa situación fáctica cultural ese es nuestro derecho que en muchos países nos quejamos porque entre el resultado cultural o sociológico y la emulación de la norma pasa mucho tiempo y entonces hay injusticias en ese camino verbigracia por decirles algo cuando hablamos de uniones maritales de concubinatos de uniones de parejas del mismo sexo que ocurrieron que han ocurrido culturalmente y su legislación formal se demoró mucho en aparecer esa ha sido la regla generalmente pero fíjense ustedes en los temas de aplicación de derechos a la igualdad con perspectiva de género en los temas de equidad de género como política independiente pero también parejo con la igualdad ha ocurrido lo contrario y eso tenemos que tenerlo en cuenta por lo menos en mi país en mi país el código legal apareció primero toda la protección de los derechos a la igualdad toda la protección de introducción de perspectiva de género toda la introducción de equidad está contenida o en ordenamientos jurídicos o legales o para nosotros con un gran avance en precedentes jurisprudenciales de carácter constitucional de hecho en Colombia todo lo que es las uniones maritales como desplazamiento del artículo 42 de la carta política uniones maritales del mismo sexo sociedades patrimoniales matrimonios igualitarios han nacido de precedentes constitucionales de jurisdicción de la corte constitucional pero son norma en nuestro país ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? que entonces las normas están por un lado y el código cultural está por debajo y nuestra función es tratar al máximo de que la distancia entre los dos no sea cada día más larga como dice la canción hay que ver cómo todas estas normas magníficas nosotros como funcionarios judicial hacemos que la cultura que se quedó atrás se salió primero la norma y luego tenemos que adecuarle a nuestras sociedades esas normas lo podamos hacer a través de las decisiones judiciales esa es una reflexión que yo quiero dejarle como parte de la experiencia porque aquí tenemos que hacer lo contrario no viene lo cultural y luego la norma sino aquí vino la norma y ahora tenemos nosotros que llevar a nuestras sociedades a que se adecúen de una manera con sensibilización y formación y educación a que se adecúen a la necesidad de las nuevas normas de introducción de derecho y perspectiva de género en las decisiones judiciales ojalá algún día lo logremos y con eso todos estaremos mucho más convencidos de la tranquilidad y de la igualdad real entre hombres y mujeres mil gracias por haberme escuchado y excusenme por haberme demorado más de la cuenta perfecto muchas gracias por la invitación y la oportunidad de comentar una experiencia tan rica y tan compleja también de implementación como ha sido el caso de Colombia a ver en los escasos minutos que tenemos para comentar a mí me gustaría hacer dos cosas por una parte centrarme en alguna de las iniciativas concretas que ustedes han tomado que creo que pueden ser interesantes para el caso de Chile y comentar algo también sobre los objetivos que ustedes se han planteado en términos amplios creo que esa es una reflexión interesante para para evaluar la experiencia colombiana a la luz del caso de Chile yo creo que lo que uno debiera hacer en un par de minutos es señalar algunos elementos de la de nuestra de nuestra realidad y por lo tanto a partir de esa realidad y los déficit que presenta la realidad ver qué herramientas de la experiencia comparada pueden ser interesantes y aquí me gustaría anotar dos elementos de la de la realidad que en materia de igualdad no discriminación y particularmente en temas de derechos humanos y mujeres son relevantes uno es el problema serio que tenemos de desconocimiento de los estándares internacionales del enfoque la perspectiva de género y en general de las materias de derechos humanos creo que si no partimos desde ahí del déficit que tenemos es difícil hacerse un panorama completo y en esto basta ver el informe que elaboró la propia corte suprema el 2016 en materia de igualdad y no discriminación donde si mal no recuerdo la cifra exacta pero era del orden del 13% de los jueces señalaban que consultaban los materiales en materia de derecho internacional de derecho humano para resolver este tipo de casos es decir directamente este tipo de casos vinculados con igualdad y no discriminación es decir ahí tenemos un primer punto un segundo punto de de preocupación es que cuando se se resuelven casos a nivel a nivel interno e incluso cuando se quiere aplicar una perspectiva de género hay problemas en la implementación en el cómo hacerlo es decir tenemos un problema de desconocimiento y cuando superamos el desconocimiento tenemos un problema de cómo hacer ese ejercicio y en esto yo les compartí hace un tiempo atrás cuando se presentaba justamente este informe que estábamos haciendo en la facultad en el marco de un proyecto Fondesit que me toca dirigir a mí una investigación sobre análisis de jurisprudencia de cortes de apelaciones y cortes supremas en materia de discriminación de grupos en situación de discriminación estructural mujeres pueblos indígenas migrantes y privados de libertad y una de una cuestión que es sorpresiva y le comentaba a la ministra muñoz que uno cuando hace estas investigaciones normalmente tiene la respuesta al comienzo y lo que uno trata de hacer es confirmarla y en esta investigación tuvimos que reconocer que nos encontramos con una realidad que no imaginábamos y cuál era esa realidad que precisamente de estos cuatro grupos donde había más problemas en la jurisprudencia que se dictaba por los tribunales superiores era en materia de derechos humanos y mujeres y porque era la sorpresa porque justamente lo que usted señalaba al final que es el espacio donde normativamente hay una mejor construcción ni comparable con el tema migratorio donde no pasamos ningún test pero en materia de mujeres sí derechos humanos y mujeres hay un cuerpo normativo pero lo que usted señalaba es exactamente la conclusión a la que llegábamos nosotros hay un elemento que es que se resuelve esa normativa bajo patrones culturales que impiden aplicar esta perspectiva de género por eso destacamos y en la revista que ustedes tienen en sus manos hay un pequeño texto sobre la sentencia de la Corte Suprema en este amparo de Navajas Corpus de Cayuan Lebul que es justamente un caso paradigmático en términos de la utilización de estándares internacionales y de un razonamiento integral en materia de igualdad y no discriminación para resolver un caso complejo de discriminación múltiple el desafío es que este no sea un caso aislado entonces si esos son nuestros problemas muy rápidamente algunas cuestiones que ustedes han hecho y me parecen interesantes una y si el tiempo se me acabara ahora me quedaría con esa una el liderazgo de los tribunales superiores a uno le puede gustar o no uno puede tener una visión un poco hippie trasnochado decir no si los cambios tienen que venir de el conjunto y todos al mismo tiempo sí lo firmo pero no y como usted muy bien decía el liderazgo de los tribunales superiores es clave sin el liderazgo de los tribunales superiores no hay avances en derechos humanos no hay avances en perspectivas de género no hay avances nada podemos discutir si eso es bueno o malo pero esa es nuestra realidad y por lo tanto tenemos que como ustedes dirían tenemos que jalonar de alguna manera a estos esfuerzos cuando se abren brechas en los tribunales superiores y por eso lo que está haciendo la corte suprema en esta materia y aquí el liderazgo de la ministra Muñoz yo creo que hay que destacarlo cada vez que uno pueda hacerlo y no solo porque esté ahora ella presenta sino que cada vez que uno pueda hacerlo hay que apoyarlo y estar ahí en cada una de estas iniciativas porque ese liderazgo es institucional por una parte pero también se termina traduciendo luego como usted muy bien señalaba en la experiencia de Colombia en un liderazgo que se traduce en la sentencia y en el caso de Chile en esta investigación lo pudimos destacar es decir como uno ve hitos en el 2004 cuando se habla sobre la jerarquía de los tratados de derechos humanos separándose de la opinión del TC fue fundamental un hito de la corte suprema del 2008 en adelante cuando empieza a ampliar los criterios en materias de debido proceso de familia y otro para utilizar estándares internacionales y tener esta visión que usted señalaba muy bien de conjunto del derecho y que el magistrado Sierra ayer decía hay que conocer los estándares internacionales y saber cómo utilizarlo desde el 2008 uno ve una jurisprudencia de los últimos 10 años más o menos constante en la materia y en ese sentido en materia de género espero yo que el amparo al que les hacía referencia hace un momento marque un hito desde digamos desde el 2016 y 17 en adelante entonces ahí tenemos un punto el liderazgo segundo punto superar el déficit de conocimiento yo aquí siempre cuando hablo con ustedes los magistrados trato de ser lo más respetuoso posible y por eso me fui a la Real Academia de la Lengua y me encontré que hay una acepción de ignorancia que es muy útil para esto que se llama ignorancia supina ¿cuál es la ignorancia supina? es desconocer aquello que uno está obligado a conocer por el oficio del arte que ejerce entonces cuando desconocemos los estándares en materia de derechos humanos ni siquiera los abrimos para resolver tenemos un problema de ignorancia supina de cumplimiento de nuestro rol y usted lo destacaba muy bien de mirar el sistema normativo como una cuestión integral que tiene normas de origen interno la ley la constitución y normas de origen internacional los tratados la jurisprudencia etcétera entonces primero superar ese déficit y en eso yo creo que hay que ser mucho más fuerte con la academia por ejemplo con la academia judicial en esta materia y tal vez pensar en algún momento desarrollar esfuerzos directamente desde la propia corte suprema creo que el déficit que tenemos aquí es algo que hay que pensarlo y aquí nuevamente la experiencia de ustedes cómo superar esos déficits creando conocimiento también desde las propias instituciones superiores del poder judicial y aquí viene otro elemento que ustedes destacaban en el trabajo que han hecho que es este observatorio porque decíamos el problema no es solo desconocer sino que luego cómo hacerlo cómo aplicarlo y aquí los protocolos creo que es una figura que hay que discutir este día en el caso de México ha sido relevante por ejemplo los protocolos cumplen un lugar interesante que es entre la práctica la unión entre la práctica y la visión teórica cómo bajar la visión teórica a casos concretos ustedes lo han hecho a través de criterios lo han hecho a través de esta lista de verificación tal vez hay que explorar vías que sean culturalmente aceptables porque en esto en cada medio hay que hacerlo de acuerdo a sus propios usos y costumbres diríamos ver cómo en el caso de Chile podemos avanzar en explorar formas que expliquen cómo hacer porque de esta investigación ya les decía uno ve claramente sobre todo en temas de violencia por ejemplo de violencia contra la mujer que muchas veces hay un acercamiento al tema pero luego no saber cómo utilizar lo que está a la mano entonces termina siendo la clásica que ustedes conocen mucho mejor que yo a mayor abundamiento y sabemos que la mayor abundamiento es sí pero no importa entonces a mayor abundamiento es cómo lo hacemos sustantivamente en el razonamiento y por qué porque es un elemento cultural y cómo superamos los déficits culturales en la interpretación del derecho a través precisamente de estándares en este caso de estándares internacionales que podemos incorporar a través de los protocolos creo que ahí hay una cuestión interesante de la experiencia de Colombia otra cuestión interesante de la experiencia que me gustaría destacar el tema de la institucionalidad cómo institucionalizamos esto que esto no dependa de la buena voluntad de las personas que lideran en un cierto momento es decir si hoy día la ministra Muñoz sale de la unidad de género y se va a la presidencia de la corte como podría suceder algún día ¿qué pasa con la unidad de género? queda abandonada se acaba la unidad de género eso y esa es la experiencia tenemos todos casos para contar en todos los países de la región de que las cuestiones avanzan mientras está la persona indicada se va la persona indicada y todo desaparece eso no nos puede pasar es decir este tema es demasiado importante como para que dependa de las personas que la están liderando y creo que hay un aspecto que usted señalaba que es clave que es el elemento interinstitucional aquí no se saca nada con que un solo órgano por importante que se avance si los otros quedan atrás es decir si avanza el poder judicial pero se nos queda atrás el ministerio público tenemos un problema ayer se le preguntaba al ministro Sierra pero ¿qué pasa si la investigación está mal enfocada si la ruta crítica desde que se hizo la denuncia en Carabineros funciona todo mal y Humberto decía sí pero no porque claro es muy difícil reconocer que eso genera un problema muy serio luego para la investigación y para qué esa investigación para que haya justicia al final del proceso entonces creo que estas mesas de diálogo mesas interinstitucionales llámenle como quieran llamarlo pero creo que es un espacio que hay que explorar y si el liderazgo lo tiene en ese sentido de alguna manera la Corte Suprema le da le da mucho peso de que sea venga del Poder Judicial esto no quiere decir como sale en la prensa que hay que coordinar a los jueces con el no estamos hablando de conversar de establecer ciertos parámetros que unifican un enfoque porque tras eso está como muy bien usted lo señalaba la responsabilidad internacional del Estado lo que se evalúa al final del camino si un caso llega afuera es como respondió el Estado en su conjunto cada uno en sus funciones en sus atribuciones pero tienen que haber diálogos interinstitucionales yo creo que son necesarios y positivos ahora hay que hacerlos bien sin lugar a duda por último en un minuto y medio no más que eso dos líneas uno sobre algo que señalaba usted los objetivos los objetivos si bien el origen es los temas de igualdad y no discriminación en materia de mujeres es la puerta de entrada a otros temas de igualdad y no discriminación si esto se hace bien aquí se puede ampliar de una manera tremendamente interesante a otros grupos en situación de de discriminación y lo segundo que quería destacar es algo que usted planteaba en la metodología esto no es una cuestión optativa esto no es porque aquí estén magistrados jueces abogados lo que ustedes quieran que son los que son los buenos los interesados en esto yo le digo a mis alumnos olvídense que ustedes son los alumnos buenos yo soy el profesor bueno que nos juntamos a hablar de derechos humanos no esto es derecho y eso y cuando me parece que en el caso de Colombia en el de Argentina en el de México la experiencia comparada los quiebres se producen cuando cuando esto pasa a ser una herramienta jurídica no saber derechos humanos y no conocer estándares en materia de derechos humanos hoy es como que alguien le enseñara que el proceso termina en la apelación y nunca se enteró de que existía casación es decir eso sería una mala formación un mal ejercicio profesional hoy día no saber de esto no saber cómo ocuparlo es lo mismo es una mala formación es un mal ejercicio profesional el punto es que esto es tan importante que no podemos esperar que las futuras generaciones modifiquen o cambien esto esto se tiene que cambiar ahora y vuelvo a la idea inicial y eso se hace con liderazgo y eso se hace con liderazgo de las instituciones superiores y por eso les agradezco la oportunidad de poder compartir estas breves reflexiones en este seminario gracias ofrecemos la palabra al auditorio si desean hacer alguna consulta a nuestra expositora por favor pregúntenme sobre las listas de verificación porque son interesantísimas y para que las pueda mostrar utilizan este micrófono no entiendo que el trabajo de la comisión involucra un aspecto interno formación personal de funcionarios y una externa de decisiones judiciales en este último punto hay normas que incorporan expresión de perspectiva de género en qué ámbitos normalmente se presentan más casos que requieren la aplicación de tal perspectiva voy leyendo una vez si claro bueno aquí hay una pregunta vamos a ver si la entiendo Juan Magasic licenciado en derecho dice en general entiendo que el trabajo de la comisión involucra un aspecto interno formación personal del funcionario y uno externo decisiones judiciales en este último punto hay normas que incorporan expresamente la perspectiva de género en qué ámbitos normalmente se presentan más casos que requieren la aplicación de tal perspectiva bueno las normas están creo que todo el tiempo estuvimos hablando un poco de ello puedo decirles una y creo que con esa quien me diga que no creo que está en otro mundo el artículo constitucional que habla del derecho a la igualdad en mi país es el 13 aquí no sé cuál es pero el artículo que habla del derecho a la igualdad nos da toda la base no tenemos que buscar más pero hay más en la propia carta política ni más faltaba y nada menos y nada más que normas de rango constitucional como todas las convenciones internacionales de derechos humanos la CEDAU la convención de Belén do Pará si quieren ustedes tener algunos datos reglas de Brasilia en donde tienen todo lo que quieran sobre introducción de perspectiva de género aplicación de derecho a la igualdad recordemos que siempre hemos hablado de derecho a la igualdad eso significa introducir perspectiva de género en las decisiones judiciales es que si hay asimetrías como decía yo no estamos aplicando derecho a la igualdad y no estamos cumpliendo con nuestra ley entonces ahí están en qué ámbito normalmente se presenta nosotros decimos que la introducción de la perspectiva de género en las decisiones judiciales se aplica en todo momento y para todos los casos en todo momento porque el que está ejerciendo la función judicial desde que le llega el caso tiene que saber que hay que mirar el caso con perspectiva de género y les doy un ejemplo yo no sé si aquí pasa lo que pasa o lo que me pasaba a mí cuando era funcionaria judicial lo corregí aclaro yo tomaba una demanda para efectos de admitirla yo soy ejerzo en el área civil comercial y familia en Colombia y uno mira la demanda y la lee y decíamos entre muchos compañeros esta demanda no va para ningún lado le agregábamos además como un ejercicio propio estoy hablando de prácticas decíamos esta demanda nació muerta es decir que estaba tan mal presentada que sabíamos que no iba para ningún lado ¿ustedes saben qué pasaba ahí? preconceptos nosotros no estábamos dando la posibilidad de con el ejercicio de nuestra función llevar a un quejoso que no lo hacía bien pero que seguro tenía un derecho que reclamaba y seguro tenía derecho en reclamarlo porque habíamos visto una demanda mal presentada entonces nos colocábamos un preconcepto y al colocarnos el preconcepto ya íbamos orientados mentalmente subconsciente o inconscientemente hacia una decisión negativa de la función judicial eso nos pasa con las perspectivas de género iniciamos nuestro trabajo judicial con preconceptos entre esos prejuicios sesgos estereotipos entonces el derecho a la igualdad empezamos desde el principio viene la demanda ¿quién la presenta? miren es que es tan tan preocupante que a veces si quien la lleva es una mujer no la reciben igual que si la lleva un hombre o si quien la lleva es una persona pobre que también es un grupo vulnerable o una persona muy rica que también puede ser un grupo vulnerable el preconcepto nos hace actuar de manera distinta entonces tenemos que romper ese preconcepto y ser tratar tratar ni más faltaba de ser equilibrados en la aplicación de este derecho a la igualdad y ahí estamos entonces en ese punto que en el trabajo en la recepción probatoria en la forma como atendemos a las partes en la manera como establecemos la decisión judicial como miramos la situación fáctica y como proferimos la decisión aplicamos perspectiva de género es decir en todo momento Pregunta Carla Piedra señor Nash constatada la ignorancia supina de los jueces ¿basta la capacitación individual? A ver la capacidad hay dos hay dos niveles en este yo creo en este tipo de tema uno es el conocimiento llamémoslo así de de primera de primera línea ¿qué es el conocimiento de primera línea? saber cuáles son los instrumentos a aplicar saber cuáles son los criterios para implementar en una sentencia esos esos criterios creo que ese es un espacio que normalmente yo diría si se puede hacer en llamémoslo así en espacios individuales un curso una capacitación en la academia o un diplomado en un lugar etcétera pero hay otro hay otro nivel que tiene que que está relacionado con generar una una cierta perspectiva para enfrentar estos temas y esa perspectiva yo creo que se da de la mejor forma de darse es a través de trabajo junto con otros con otros pares con otros que están en el mismo esfuerzo y tanto a nivel interno como a nivel comparado y en es decir esforzarse en conversar con otros generar espacios de discusión trabajos tipo taller análisis de caso donde se revise cómo se han resuelto ciertos casos difíciles tanto internamente como fuera yo creo que son son espacios formativos que apuntan a resolver distintos problemas entonces creo que es necesaria la formación individual si es suficiente no hay que dar un paso algo algo más allá A ver si entiendo el análisis de sentencias es una segunda otra pregunta el análisis de sentencias en Colombia es solo de origen nacional ah correcto sí sí ok gracias gracias sí evidentemente es más recuerden un poquito no sé si aquí es igual cuando hay sentencias nosotros estamos en este momento una discusión en cuanto a si los precedentes de la corte interamericana son o no precedentes aplicables en Colombia yo pienso que sí y que debemos seguir esa ruta y cuando son sentencias contra Colombia a pesar de que nos no hay nadie colombiano además de nosotros a pesar de que nos jalen las orejas y nos aprieten un poquito hay que cumplirlas y entonces introducimos esas concepciones de las sentencias de la corte interamericana dentro de la formación que hacemos a nuestros jueces sí gracias ministro gracias doctor Daniela bueno terminamos entonces con el primer panel de la mañana agradecemos a la presidenta de la corte de apelaciones Santiago Dora Lucic a la ministra de la corte suprema de justicia de Colombia Margarita Cabello y al abogado y académico de la universidad de Chile Claudio Nach y los invitamos ahora a un café y retomamos el panel a la 11.5 al segundo panel aplausos gracias